Spider-Man, Spider-Man Yo todavía no he visto las películas nuevas de Spider-Man No, si no, si que no Seguro ¿Y Splash está muy roto? ¿Qué? Por lo que yo vi se le puede hacer counter super fácil Este es el Spider-Man de la película nueva que no he visto Fisk? 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 í la gafaltura definitivamente mejor que el otro, pero era de esperarse no, estamos en la torre Fisk, pero aún estamos esperando la orden ¿te importa si me uno a la diversión? ya sabes cómo son sus abogados, esta vez tendremos que seguir las reglas ¿cómo puedo hacer? vamos Yuri, he estado esperando ocho años por esto trucos en el aire se siente bien mira el rechazo ¿dónde está el edificio que hay ahí? nice parece que Yuri llamó a la caballería se siente muy bien el artel es la mierda el martillo la Yuri y el bollido reconozco esa referencia ¿quién está listo para su sándwich de puños? se los advierto, hoy me siento con energía que alguien le dispare los controles son diferentes en el otro en el otro se esquivaba con triángulo que mal no recuerdo vaya Fisk debe firmar muchos cheques de paga no está listo para su sándwich el compañero voy a seguir en vivo Me voy a haber esquivado eso El diálogo más tonto Es que el Spider-Man es así Como el personaje Aunque Hasta ahora El de Amazing Spider-Man Como que No sé No es que las bromas fueran mejor Pero era como más Divertido el tío Pero bueno, este es el comienzo No sé si va a mejorar luego Traigan más refuerzos Cierren el espacio aéreo Yuri, ¿estás bien? Si sales del edificio lo perderemos Creo que voy a Haz lo tuyo Sí Hoy es el día, Willy Atención Los movimientos De Arkham Eso mismo pensé Con el Amazing Spider-Man Especialmente Movimientos de pelea Concentración, atacar, fingir a más daño Aumenta tu contador de combo Siento decírtelo Pero no lo tienes, amigo ¿Qué haces? ¡Pueden arruinarlo todo! ¡Ah, gracias por la confianza, chicos! Creo que esto es lo que llaman un ambiente de trabajo hostil ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, damn! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué falta! ¿Qué acaba de pasar? Todo para curarme ¡Oh! ¡Quiero heal! Solo queda este, ¿no? Creo que son todos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apagaron los elevadores! ¡A las escaleras! ¡Prefiero algo más directo! ¡Está plano por atrás! ¿Dónde están las nervios? ¡Están borrando sus servidores de datos! ¡Necesitamos esa evidencia si queremos encerrarlo para siempre! O sea, si uno no piensa es como... ¿Qué otro combo podrían hacer? Bueno, en realidad pueden hacer otro combo ¿Qué es todo el servido? Veo una película de superhéroes. ¿Todo bien? ¡Con fin a su piso arriba! ¡Claro! Escucha, debo irme Bueno, te amo Y yo a ti ¡Vamos! 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 ¿Y ahora? Permites realizar un remate y derribar de inmediato a mi enemigo ¡Como a vos! ¡Oh! ¿En verdad creen que terminará bien para ustedes? ¿Ves? Toma Pasemos al siguiente ¿Te arrepientes de tus decisiones? ¡Acábenlo de una vez! ¡Atrámenlo! ¡Cuidado! ¡Está expuesto! ¡Sigue vivo! A ver, go Debo entrar de manera sigilosa Esto es justo lo que haría una araña Ya no sabe quién está jugando Vale, vale, vamos ¿Soporte técnico? ¡Olvidé mi contraseña! ¡Spiderman! ¡Que no se acerque a la consola! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Atención! Eliminación total inminente Y creí que los técnicos de mi empleo eran groseros ¡Acábenlo! Toma ¿Queda alguien? Ah, no La voz de este tío Me recuerda A Ardewashtox Me pregunto ¡Ow! ¡Ow! Sin mí, la escoria que mantuve Arraya correrá desenfrenada y será tu culpa Ha sido un camino largo y difícil, Fisk ¡Qué triste que termine! Habla demasiado Pues prepárate para el discurso ¡Acábenlo de una vez! ¡Sepárense! Este tío con la pistola esta ¡Curarme! No, no, no más armas Mira que tengo que rescatar a la gente Aparte del simulacro Hola Luis Hacia la oficina No, 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 no No, 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 no Ow Como que siempre que es el último enemigo se pone el efecto ese lento No creo que el escuadrón antibombas haya pasado esto Estoy copiando mis diálogos Calmate, tengo suficiente para todos Cuento Suerte Demostraré lo que es el respeto Bien, habitación libre El escuadrón antibombas debe estar adelante Ojalá estén bien ¿Estos son los de antes? Ahora íbamos a pedir refuerzos Creo que soy yo Guíanos, estaremos detrás de ti Entendido jefe Mmm Canción ¿Cómo era? Están apretando Te abrigo ¿Y el otro? Yuri, creo que algunos de tus hombres Estaban en la nómina de Fisk Lo bueno es que era la última línea de defensa de Willy Estoy afuera de su oficina Acábalo, ahora Será un placer Willy como que es fan de los samuráis ¿Escribes tus memorias? No olvides el guión entre Spider y Man Preparen el helicóptero No tardaré Me sorprende que llegaras tan lejos Pero tu estupidez Termina hoy Eh, si sabes que aún te veo, ¿verdad? Si Ocho años de insolencia Este era un poco de esperar aquí Para mí, no te viste Debo esperar un poco Ok Ok Ah, vale Es que antes me quedaba sin La araña ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué pasa, Willy? Pareces enfadado Te voy a destruir Haz tu mejor intento Oh Bien rápido Bien rápido Ay Eres un fastidio Espera un momento Acábará pronto Man Representas todo lo malo de esta ciudad Iba a decirte lo mismo Ya saben qué hacer Oh, no, no, no Supongo que me van a ayudar a subir el combo Es muy rápido No quiero excusas ¿Para qué les pago? Todos contra él Dejan al jefe No Puedo arreglarmela solo Hora de acabar con esto Imbéciles Ow Hoy no tengo concentración Holy shit Morirás de forma tan inútil como viviste Haz tu mejor intento ¿Dónde están los refuerzos? ¿Dónde están los refuerzos? No lo sé, jefe No lo sé ¿Cómo rompió tan rápido, eh? Buen tutorial. O sea, buen jefe para tutorial, supongo. ¿Qué se piste? Ok. ¿Esto es un nivel? Sí, un nivel. Salud aumentada. Un punto de habilidad. Innovador. A ver. Agarrete la araña. Uh. Quiero como de pelea. Oposión perfecta. Pensiones. No disponible. Ok. Supongo que está el mapa de Manhattan. Personajes Yuri y Peter Parker. Ok. Está bien. No.